Una vez más el Evangelio de hoy está tomado del capítulo sexto de San Lucas. Hay que recordar que estos pasajes de estos días de San Lucas son como una especie de paralelo y también de resumen de algunos pasajes del Sermón de la Montaña en San Mateo. Esa comparación es útil. Capítulo sexto de San Lucas como una especie de resumen de algunos pasajes de los capítulos cinco, seis y siete de San Mateo. Es decir, el Sermón de la Montaña. Aparece en el Evangelio de hoy un elemento que es bien interesante. Aquello del árbol se conoce por sus frutos. Y digo que es un elemento interesante porque es una pieza que encaja en distintos ámbitos de la vida cristiana. Por ejemplo, yo me acuerdo de un gran sacerdote, el padre Rafael García Herreros, eudista, que nos decía en una reunión de grupos de oración, nos decía, la calidad de un grupo de oración se conoce en la capacidad de darle vocaciones a la iglesia. Es decir, que las vocaciones, vocaciones que son para un servicio muchísimo más amplio que el grupo que le sirvió como de comienzo, esas vocaciones son los frutos que van a mostrar qué es lo que realmente tenía esa persona, qué es lo que realmente tenían esas personas, ese movimiento, ese grupo. O sea que esa es una aplicación. Luego también se puede pensar en lo que sucede con algunas opciones que han tomado comunidades religiosas. Yo me acuerdo un profesor mío de teología, al que recuerdo con cariño, el padre Enrique Aranda, falleció hace ya varios años. El padre Enrique Aranda hacía esta anotación, decía, muchas comunidades de religiosas tomaron una opción, dejaron obras tradicionales, por ejemplo, obras de salud, obras de educación, y dijeron, vamos a dedicarnos a las obras llamadas de inserción. Entonces se fueron unas tres, cuatro religiosas a arrendar una casa en un barrio pobre, a estar muy cerca de las personas necesitadas, y en la búsqueda de esa cercanía, no sólo geográfica, sino también cultural, muchas de estas religiosas empezaron a prescindir de sus hábitos y a vestirse simplemente de paisano, a vestirse como las demás mujeres del lugar. Bueno, vamos a decir que eso fue una especie de experimento. ¿Cuál fue el fruto que dejó ese experimento? Es decir, ¿qué frutos salieron de ahí? Muchos años después, encontramos que efectivamente hay algunos frutos positivos, pero no nos podemos engañar. Esas mismas comunidades religiosas no están encontrando hermanas jóvenes que quieran continuar con ese tipo de experiencia o experimento. Y esas mismas comunidades están encontrando que esas obras llamadas de inserción entraban en una dependencia económica total de otras obras, precisamente las obras llamadas tradicionales. Dicho de otro modo, esas comunidades insertas en situaciones de extrema pobreza tenían que ser financiadas continuamente para poder sobrevivir. De modo que, a la larga, el experimento parece que dio pocos frutos, que no tiene continuidad, y que la gente misma, si uno le pregunta, pues cada uno tendrá su versión. Pero, lo que yo he preguntado, la mayor parte de la gente asocia todavía la vida de las religiosas y el trabajo de las religiosas con otra clase de comportamiento, con otra clase de servicio. hay una estadística reciente que dice que, por ejemplo, en Europa, o bueno, en el mundo entero, están desapareciendo, disminuyendo el número neto de religiosas en el mundo por un número de dos mil cada año. ¿Sabes cuál es la edad promedio de las religiosas en Europa? ochenta y cinco años. Entonces, los frutos, claramente los frutos de tantas experiencias que se vivieron y que se hicieron en épocas, por ejemplo, del posconcilio, pues están mostrando ahí qué era lo que había. Dice Cristo, el árbol se conoce por sus frutos, pues algo no se hizo bien cuando estamos viendo que el promedio de edad de las religiosas en Europa es de ochenta y cinco años, que cada año disminuye en dos mil el número total de religiosas en la iglesia y en el mundo. Algo está fallando, algo no se hizo bien. Es decir, no podemos decir que ese es un experimento exitoso, no podemos decir que de esa manera se va a renovar la iglesia, se van a hacer grandes cosas. Eso es lo que nos está diciendo Cristo. Pensemos también en términos de la familia, por ejemplo. Encontramos que hay familias que hacen un experimento y el experimento es vamos ante todo a asegurar una gran formación intelectual, formación en idiomas, formación en matemáticas, formación en computadores para los hijos y para eso papá y mamá tienen que trabajar muchísimas horas. Ese también es un experimento. Eso es experimentar con los hijos. Después de unos años se descubre que muchos de esos hijos pues tienen unas crisis psicológicas afectivas, crisis de estabilidad emocional sumamente graves. Es decir, los frutos de tener al papá y a la mamá por fuera todo el día, los frutos de tener mucho dinero, muchos bienes materiales, pero poca presencia de los papás y sobre todo de la mamá, esos frutos también están a la vista. Ese es el tipo de elementos al que estaba haciendo referencia. Ese es el modo de aplicar la palabra de Cristo a realidades nuestras y a mí por lo menos todo esto me hace pensar bastante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!